Bienvenida a la cocina medicina de Virginia Cat Glass. Hoy quiero compartir contigo una receta que estoy segura de que te va a encantar. Crackers de avena y semillas. Son ligeros, crujientes, fáciles de preparar y una opción perfecta para acompañar hummus, cremas, quesos o simplemente disfrutarlas solas si quieres algo crujiente. Además están cargadas de nutrientes y son ideales para cuidar de tu salud mientras disfrutas de un snack delicioso. Bueno esta receta es muy versátil y sencilla de hacer. Con ingredientes básicos como la avena, las semillas y un toque de hierbas podrás tener en unos minutos un snack saludable que no solo es delicioso sino que también nutre tu cuerpo con fibra, grasas saludables y antioxidantes. Lo mejor es que estas crackers son una alternativa natural a los productos comerciales que a menudo contienen aditivos y conservantes. Aquí lo hacemos todo casero, simple y lleno de amor. Vamos con los ingredientes que necesitas para preparar estas crackers. Una taza de harina de avena integral, ya sabes que a mí me gusta moler el grano en casa para que esté repleto de todas sus propiedades. Media taza de semillas mixtas como por ejemplo pues chía, lino, girasol o calabaza. También necesitaremos un cuarto de taza de agua, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal marina y si te gusta puedes añadir media cucharadita de hierbas provenzales o a mí me pierda el romero seco y así les damos un toquecito aromático espectacular. Con estos ingredientes simples ya tienes todo listo para empezar. Primero mezcla en un bol grande la harina de avena, las semillas, la sal y las hierbas si decides usarlas. Después añade el aceite de oliva y el agua poco a poco mientras mezclas hasta obtener una masa que sea bien homogénea. Si la masa te queda seca puedes añadir un poquito más de agua y una vez lista extiende la masa entre dos hojas de papel de hornear con un rodillo hasta que tengan un grosor de más o menos unos 2 o 3 milímetros. Ahora retiras la hoja superior y cortas la masa en cuadraditos o rectángulos, triángulos, como tú prefieras, con un cuchillo o también quedan muy bien si utilizas el cortador de pizza. No hace falta que sean perfectos, a mí me gusta mucho que tengan ese toque rústico y casero. No es necesario que separes los trocitos, será mejor que lo dejes tal cual porque después de hornearlas verás que se rompen muy fácilmente. Si quieres antes de hacer todo este trabajo puedes haber precalentado el horno a 180 grados. Es una muy buena idea porque ahora será cuando podremos colocar la masa y que el horno no esté frío. La colocamos en una bandejita con el papel de hornearte será muy sencillo y la dejamos a 180 grados pues unos 15 minutos 20 minutos depende un poquito de tu horno que ya sabes que cada horno es especial. Fíjate en que las crackers pues deben estar doraditas y crujientes pero cuidado que no se te quemen ¿vale? Y cuando las saques del horno déjalas enfriar antes de separarlas. Si tienes una rejilla de estas para dejar las masas, los panes, las galletas cuando salen del horno muchísimo mejor así no se te quedará la humedad debajo, te quedarán mucho más crujientes. Y listo, vas a tener ya unas crackers perfectas para disfrutar. ¿Y por qué estas crackers son tan especiales para mí? Pues mira, la avena ya sabes que es rica en fibra soluble y beta glucanos, lo llevo comentando durante todo el mes. Estos favorecen la salud digestiva y ayudan a regular el colesterol. Además las semillas aportan omega 3, vitaminas, minerales y estos son esenciales para nuestro bienestar. Y el aceite de oliva por su parte es una fuente de antioxidantes y grasas saludables. Además al ser caseras estas crackers son libres de procesados y de todo tipo de aditivos y es una forma sencilla de cuidar tu salud con un snack delicioso. Si puedes resistirte y no comértelas todas, que eso espero porque si no menudo atracón, guardalas cuando ya estén frías dentro de un bote hermético bien cerrado y pues ahí ya puedes decidir si lo guardas en la nevera o ni siquiera hace falta. Puedes dejarlo en la alacena, en tu despensa, donde tú prefieras. Duran bastante día y están deliciosas. Las puedes calentar un poquito si quieres antes de tomarlas o así directamente. Bueno espero que te animes a probar esta receta durante este fin de semana. Es una manera fácil y deliciosa de incorporar alimentos naturales y nutritivos en tu rutina. Y si quieres más ideas y recetas recuerda que puedas suscribirte a mi blog www.elrincondeenana.es donde cada lunes comparto información sobre un alimento medicina, el que decido que sea el protagonista del mes, en este caso la avena. Los miércoles comparto remedios populares para que puedas utilizarlo pues para todo tipo de males y sacarles el mayor provecho y los viernes pues como hoy tienes recetitas para practicar en casa durante el fin de semana. También puedes escucharme aquí en el podcast donde cada episodio pues dura entre 5 y 10 minutos y te acompaña donde estés, en el coche, en casa, mientras limpias, mientras cocinas, en el gimnasio, cuando das un paseo, cuando gustes. Me encanta que me escuches. Puedes suscribirte y darle a la campanita si no quieres perderte ninguno de estos episodios. Y no olvides seguirme en Instagram porque allí también comparto pues más consejos y además pues podrás dejarme comentarios en cualquiera de los tres lugares en el blog, aquí en YouTube, en el podcast o en Instagram para que pueda responderte si es que te queda pues alguna duda o quieres comentarme alguna cosita o incluso complementar la información que yo doy para que otras personas puedan beneficiarse también de tus conocimientos. Y bueno, estaré feliz de recibir tus comentarios, de responderte, de ver cómo disfrutas del material que comparto y también pedirte que compartas tú también con otras mujeres, con otras personas para dar a conocer toda esta información tan interesante para cuidar de nuestro bienestar y nuestra salud. Es así como me gusta hacerlo a mí, compartir con una comunidad que de cada vez es mayor, de mujeres comprometidas con su bienestar. Y como siempre pues quiero desearte que el amor, la paz y la salud siempre te acompañen. Soy Virginia Getclass y esto es Mi Cocina Medicina. Hasta pronto.